Chiclana acogerá mañana la segunda jornada del acto anual de la comunicación de fondos europeos que se celebrará desde las 9 de la mañana en las instalaciones del Teatro Moderno. En este sentido el alcalde de la ciudad, José María Román, y la secretaria general de fondos europeos del Ministerio de Hacienda, Mercedes Caballero, serán los encargados de inaugurar este acto en el que se presentarán los mejores proyectos realizados con fondos europeos en España dentro de diferentes categorías. Las categorías en las que participan son competitivas, verde, conectada, social, cercana y agua, presentándose nueve proyectos por modalidad. Una vez que se tenga a conocer todos ellos, José María Román, Mercedes Caballero y la vicepresidenta primera del gobierno de España, María Jesús Montero, serán los encargados de hacer entrega de los premios y diplomas acreditativos a los proyectos que resulten ganadores en este certamen. Además habrá una votación final para delimitar cuál ha sido el proyecto ganador que recibirá el premio estrella de oro. A la finalización de este evento, a la una del mediodía, está previsto que dé comienzo en el propio Teatro Moderno el encuentro entre jóvenes. Europa se siente joven. En este evento se hará entrega de los premios a los niños de ocho años del concurso que es para ti la Unión Europea. Serán tres galardonados, Rodrigo Álvarez Pedreño, del CEIP Santipetri, Valeria Gómez Montero, del CEIP El Trovador y Alba Sierra Martínez, del CEIP José de la Vega Barrios. Además se organizará el kit sobre la Unión Europea con la participación de los centros Isabel la Católica y Al-Ándalus, que estarán representados por casi una treintena de menores de quinto y sexto de primaria. También se procederá a la presentación del Consejo de la Infancia y Adolescencia de Chiclana, en el que estarán presentes los centros educativos El Trovador, Federico García Lorca, Huerta del Rosario, Lasalle, Fernando Quiñones, Pablo Ruiz Picasso y San Agustín. Por otro lado, coincidiendo con la celebración del acto anual de fondos europeos, la vicepresidenta del Gobierno Primero de España, María Jesús Montero, rendirá visita institucional al Ayuntamiento de Chiclana, prevista a las diez y media con la recepción en alcaldía y la firma en el Libro de Oro de la Ciudad. A la finalización de este encuentro, María Jesús Montero y José María Román visitarán la Torre Mirador y procederán a su inauguración de esta nueva infraestructura que se ha ejecutado con fondos europeos a través de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado, un proyecto que dará continuidad a las actuaciones que se están ejecutando en el entorno del yacimiento fenicio del Cerro del Castillo y que permitirá conectar esta zona del casco histórico de Chiclana con el río Iro.